Es levantar cosas, el axo está pegado. Se me invita a altura de bombas. Antes de éstas han giratado. No voy a levantar el axo, tú no levantas el axo. Yo voy a levantar el bote. Pero el axo está del mismo, igual. No hace nada. De alguna manera que levanta axo, el de todo en rueda.